Música Eres mi viento que me tiene extasiado ¿Por qué dejar que estoy bien enamorado? Y tu dulce de alma, ya sabes que mi viento En esas ocasiones de Dios, me falta un poder Que me domina en el cinturón Y el discípulo del canto es mi ilusión Y ahora nos dice que la gloria está en el cielo Música Es de los papeles, el consuelo al morir En un adiós, porque te deje en vida No necesito ir a hacer un aviso Salva mía, la gloria eres tú. 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 Salva mía, la gloria eres tú.